La guerra bien brutal es yo Venga Pues dale Tú estás haciendo el directo Ya le envidie Papi yo tengo par de amigos míos ¿Qué? 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 Lo hemos visto en ETA con una motora siempre, siempre 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 este Bueno con una motora no Sino que la compro Compro la motora Siempre estoy con una motora Si te vas a comprar una motora La Haku Show Sí, pero una motora así De monte y toda esa mierda Ah, la 400 Pues yo cogí la Ajá Yo cogí la La BF400 Que se parece una motora Que se parece una super moto Ulea Coge Y así está demasiado La mía La que yo tengo la de Fultra Loco Míralo ahora Porque tú Vea Lo pongo No cae bien feo Eso le debe dar vergüenza acá Bien brutal Me cae buena Le dio a un y se Ahí está Ehhhh yo comí pero mira mira lleva piquet you of 18 41 bien ching que lo está viendo vergüenza ajena papá había llegado a ver eso de hecho poco la cuenta y todo bajo mi cuenta y me creo otra yo me voy loco vieron mi perfil voy a verlo voy a verlo loco lo debe dar espérate lo voy a verlo ahora a perfil matando 18 a 41 con él es una santa vela que es una santa vela lo viste y yo siendo él me dijo que él no se iba a retirar loco mira se retiró, se retiró eso es para que se retire se fue el tipo eso es para que se retire se retiró se retiró loco se retiró y ni lo estaba ya yo matando me había quitado yo este pato porque me había ocurrido ya eso es para que ese espacio se saliera porque eso es mucho y hasta yo yo me salía si va yo a mí me dejan en 10 y yo y yo me hubiese salido si a mí me verdad que nosotros estábamos tranqui ángel verdad que nosotros estábamos tranquilos hasta que él llegó a joder ustedes están en un grupo verdad que en una organización si no me quiere no me deja ay espérate, vengo ahora, déjame decirle que ya sé, la guerra se acabó dale envítenme a la sesión de ustedes a la sesión de ustedes Deep la sesión de un grupo con el público las 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal de ustedes? Ahí está Se llama, este, Cogí 4, algo así. ¿Y por qué tú no estás con Ángel y con Player? ¿Quién, yo? No, Luis, Luis. Es para que aquí hay dos Luis, porque yo me llamo Luis. Pues tú, te cogí en phone. Dime, dime. Pues no me deja entrar. Pero tú no estás con Diego, Sánchez y todo este tipo. Ah, pues yo me salí. Diego, Diego se salió. Yo me quedé con Oliver. ¿Y el pato ese? Sí, es lo único que está labrando con... Con una chamaquita ahí por teléfono. Y yo no estaré escuchando... Que de la escuela o de la iglesia. Lo chichas de... Que... ¿Por qué no va a cantar y todo eso? Uf... No, 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 por favor, no te mueras, no de... Uf, a mí, por poco, por poco cáncer a la medicina esta mierda. Y lo que hice fue que me salí. Olivia está con ustedes, ¿verdad? Tú estás con Olivia, la escuela. ¿Quién? Tú. No, no. No, no. No, no. Lo que tú estás transmitiendo en vivo. Sí. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Te sale? Porque te aparece. Sí, me aparece. Esa mamita está transmitiendo en vivo. Ayer dure tres horas grabando en vivo. Pero no sé qué pasó, que no me quiso salir para YouTube. ¿Y cuánto tú? ¿Y cuánto tú te suscribes? Estoy esperando que... Mira, ¿qué? Mira, Nenichu. Me está enviando a Runa versus en torno. Yo no voy para allá. ¿A qué está enviándote? No. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los páginas? ¿Qué pasa con los páginas? ¡Suscríbete al canal!